La empresa Claro y Eta Móvil realizaron una alianza con el fin de ofrecer los servicios y herramientas tecnológicas que les permitan a las empresas realizar el conteo físico de sus productos, tiendas, almacenes y ruta de distribución con un lector de código de barras inalámbrico. Que responde a la necesidad que encontramos en todo el sector de la pequeña y mediana empresa sobre todo, donde como ustedes saben muchos de estos negocios empezaron como una iniciativa quizás individual, familiar y por fortuna esas iniciativas de la gente que emprende han crecido esos negocios y se van volviendo empresas un poco más fuertes y otras mucho más fuertes en realidad, pero que se van encontrando con una problemática y es que precisamente desde su nacimiento que fue un emprendimiento quizás no contemplaba las necesidades de lo que una empresa de mayor tamaño iba a requerir, sobre todo cuando hablamos de empresas que tienen que ver con controles de inventario, con despachos de pedidos y demás, pues la forma empírica y la forma tradicional con el cuadernito, la memoria o todas estas formas organizativas por instinto en realidad, pues ya se vuelven un poco complejas de manejar. El propósito nuestro como claro siempre es estar pendiente de estas necesidades de nuestros clientes para traer soluciones innovadoras que permitan precisamente facilitar el desarrollo de estos negocios en estos nuevos tiempos. Tener todo en un solo proveedor, que son aplicaciones que pueden mejorar nuestros ingresos en las empresas, que las empresas sean más operativas y que podamos también ofrecer una mejor atención a nuestros clientes. Siempre la venta más rápida es la que se cierra cuando el cliente está muy bien atendido. Decha alianza brindará soluciones que benefician al sector PYME, especialmente en el segmento empresarial. Decirles que la inversión vale toda la pena y vale cada hora que invertimos además en equipo, tanto nosotros como Padilla Álvarez y Quieta Móvil para trabajar y poder manejar el inventario aquí. Entonces lo mismo que hablaban, el tiempo que vos tenés para responderle a tus clientes se redujo, podría decírtelo en un 80%, yo atiendo a mis clientes en línea 24 horas los 7 días de la semana y si yo tengo mi producto yo lo vendo y el lunes yo solo llego a facturar. Así que esa es la facilidad que me ha dado esta móvil en la línea de las ventas de productos. Noticias 12, Darlin Tellez.